La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 23 de enero, sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el Canal Católico de la Familia. Hoy seguimos orando por la unidad de los cristianos, así como también recordar hoy en nuestra Eucaristía, la Iglesia recuerda a San Idelfonso, obispo. Oramos por el eterno descanso de Juan Reyes Rodríguez, Ramón García, Fabio Alduey Sierra, Mariano Rivera Hinojosa, Antony Mañón, Celestia Acevedo, María Consuegra, Eleodora Guerrero, Segunda Hernández, Juana de Jesús Santos, Francia Morel, Dionisio Lucas Castillo, Leóncio García y Argentina de López. Para presidir la Eucaristía de hoy, está con nosotros el Padre Victoriano de la Cruz, viene de la Parroquia Santa Cruz, de Villamella. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación, oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las pasiones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Mi nombre es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, dispongámonos a participar de esta Eucaristía y para que nos sea de mucho provecho, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro Dios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso, insigne defensor de la virginidad de María, concede a los que creamos y creemos en este privilegio de la madre de tu hijo, sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, se instaló una primera tienda llamada el Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la sangre de Dios, que en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca la vea al Señor. Nuestra mente repitan con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a meditar brevemente esta palabra que hemos escuchado. Estamos celebrando en este día la memoria de San Ildefonso. Fue un obispo español de la diócesis de Toledo en España y es considerado doctor de la iglesia. ¿Por qué en la iglesia hay santos a los que se le llama doctores? No es porque fueran médicos y se dedicaban a cuidar a enfermos, sino porque aportaron al esclarecimiento de la doctrina cristiana. Por ejemplo, en el caso de San Ildefonso, escribió hermosos tratados sobre la virginidad de la Virgen María. Y gracias a todos estos escritos que nos dejó aclarándonos este misterio de la virginidad de la Virgen María. Entonces, por eso se le dio este título de doctor de la iglesia. Saben, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios siempre encierra un misterio. Y por eso hay muchas personas que dicen, yo leo mucho la Biblia, pero no entiendo nada de lo que dice. Porque para usted entender la Biblia necesita la gracia del Espíritu Santo. Y eso fue precisamente lo que el Señor quiso concederle a este gran santo. La gracia del Espíritu Santo para que él pudiera leer la Biblia, la interpretara y de este modo nos explicara a todos nosotros el misterio que esconde la palabra de Dios. Hoy, el texto justamente que hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos habla de dos misterios. En la primera lectura de la Carta a los Hebreos nos habla del misterio de la sangre de Cristo. En otros tiempos, en el Antiguo Testamento, para que tus pecados fueran perdonados, tú tenías que agarrar un becerro, un chivo, una oveja, cortarle el cuello, derramar esa sangre y entonces tus pecados eran perdonados. Después que Jesús vino a este mundo, ya no hace falta que tú agarres ningún animal, porque él derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Esto es un misterio que muchos no lo conocen y otros no lo entienden. Pero a ti y a mí, el Señor nos ha dado la gracia de que se nos explique y luego de poder entenderlo. Por eso, todos nosotros cristianos estamos convencidos de que fuimos perdonados y lavados de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Así que vamos a pedir al Señor en este día que a través de la intercesión poderosa de San y de Alfonso, nos conceda la gracia de comprender los misterios divinos y sobre todo la palabra de Dios, para que podamos, entendiéndola, aplicarla a nuestra vida y vivir conforme a ella. Que así sea. Vamos a presentar ahora al Señor nuestra oración confiada. Con una actitud de confianza al Señor, presentemos nuestras súplicas y nuestras plegarias. Por la iglesia, para que el Espíritu que se le dio por Jesucristo la purifique y la conduzca por caminos cada vez más evangélicos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y todos los obispos, para que manifiesten a los hombres del tercer milenio el rostro misericordioso de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y sangre de Jesús, vivamos diariamente lo que celebremos en la Eucaristía, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de San Ildefonso, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a tu mesa, tomo tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oremos juntos para que esta ofrenda mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, escucha con bondad nuestras súplicas y protégenos con la intercesión de San Ildefonso, para que sirvamos dignamente en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos cantando. Santo es, santo es, santo es, santo es. Dios, 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 Dios Sana en su amor, santo es, santo es, santo es. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, que adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Francisco. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y con todos los santos, con San y Delfonso, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con un gesto de amor, le deseamos la paz a nuestro hermano. Cordero de Dios, Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no se tiene que ser en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden hasta la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Bien al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oh gran invento de Cristo sabio y bueno Señor, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Cristo nos dice Tome y coma Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Dios todopoderoso y eterno Padre del consuelo y de la paz Concede a tu familia reunida en la fiesta De San Ildefonso Para alabar tu nombre Recibir la prenda de la salvación eterna En la comunión del sacramento de tu unigénito El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Bien mis hermanos, hermanas Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía de hoy Queremos agradecer a quienes nos sintonizan Por la radio, la televisión Agradecer la presencia de hermanas aquí hoy En nuestro canal A Margarita, a Rosagna En la proclamación de la palabra de Dios Hermano Cristian Jiménez Acompañándonos en la animación musical Y al Padre Victoriano de la Cruz Que ha venido de la parroquia Santa Cruz de Villamella Gracias Padre Por aceptar nuestra invitación Y a ustedes por seguir apoyando estos medios Ahora les invito a que se pongan de pie Para que recibamos la bendición Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y permanezca para siempre Amén Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su espíritu Alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo